Servicio de gas natural, el clamor de las 128 familias que habitan en las veredas de los calabazos. Cocinar no es una tarea exclusiva de la mujer, las labores del hogar deben ser compartidas. Sin embargo, en la vereda de los calabazos hay mujeres anegadas y entregadas a su hogar que han asumido desde siempre. La responsabilidad es de preparar alimentos a sus familias, pero hoy están casadas de buscar, cortar y cargar leña para poder preparar sus platos. Y como si fuera poco, la salud de docenas de estas mujeres se están afectando por el humo que mañana, tarde y noche, respira mientras cocinan. Mi preocupación era de los pulmones, que fui donde el médico hace dos meses y me dijeron que tuvieran mucho cuidado con los pulmones porque me estaba afectando los pulmones. Y era el humo de la leña. Y entonces como uno hace años no tiene eso, que uno cocina con leña. Entonces estamos preocupados, yo estoy preocupada por mi salud porque a veces yo no puedo respirar ya. A veces me da miedo que vaya a quedar en una cama. Pero yo contando con un señor que es el poderoso, él me ha sanado, me ha sacado de muchas dificultades. Un proyecto emprendido por el Ezecal de Tutuía, que llevaría gas natural a esta vereda, quedó en los planes. Desde entonces no conocen de alguna otra gestión para contar con este servicio. Muy desesperadamente yo lo digo, estoy cansada de la leña. Todas aquí en Los Calabazos estamos cansados de la leña. Ya creemos una solución que Melo Castro, como yo sé que él es una maravillosa persona, yo lo sé. Y él se va a comparecer de nosotros y va a hacer esa gestión para que venga el gas aquí en Los Calabazos. Estamos necesitadas, estamos cansadas ya. El apoyo más reciente que recibieron fue la donación e instalación por parte de Corpo Cesar de 50 estufas ecológicas, que de cualquier manera también funcionan con leña. El actual alcalde, El Melo Castro, que según cuenta con la comunidad, desde su inicio como mandatario, no ha visitado la vereda. Durante la campaña prometió llegarles el gas natural. Hoy esperan para que cumpla su palabra. ¡Gracias! ¡Gracias!